Amigo, ¿qué pasa con ese tipo? Gracias por llevártelo a mi vida. ¿Cuántos millones en TikTok de seguidores? Once, once. Wow. Acuérdate, si son once millones, ¿qué significa eso? Que le está llegando a once millones de qué? ¿De personas o de números? De seres humanos. Ok. Ok. Pero escuché desde el principio el vivo y tampoco lo tomo como números. Es lo mismo, lo mismo que me pasa con ustedes, que les pasa. Es una pasión que me mueve de más guiar a la nueva generación. Claro. Más que los números y que la cifra, ¿no? Eso es algún número nomás que no tiene importancia. Gracias, amigo. Brother, te cargamos mucho. Chomás, ustedes son... Danos la fórmula para... Mira, ayúdanos. Nosotros ya estaba viendo el TikTok y le dije a mis hijos, para ponerse una perspectiva, le dije, mira, Juan tiene once millones. Y le busqué a un artista que ellos conocen, que es un actor de Hollywood, famosísimo, que tenía veinte. Y yo dije, Juan es amigo mío, solo veinte para que sepa. No, ustedes son masters para mí, son masters. Y la verdad, todo comenzó por hacer vídeos mudos, o sea, sin lenguaje. Entonces, se abrió la puerta de Asia. Es una cosa como que la mitad de mis seguidores son de Asia. No sé en qué idioma voy a hablar ahora, pero... Interesante, hermano. Tú vas a hablar, tú vas a hablar del idioma de Joe Biden, que... No nos vayamos por ahí, nos vayamos por ahí. No, 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 no escuchamos nada, no escuchamos nada. No escuché nada, no pasó nada ahí. Asiático fly, madre. Oye, pero yo a Surdo le abrí un TikTok y no sé qué me está pasando, me abandonó el muchacho. No, no, no. Ayúdame en el mío, ayúdame en el mío, yo me ofrezco. Lo brutal es que todavía Redimido no ha hecho el Challenge de Kitipón. ¿Empieza por ahí? No, a mí me encantó el Challenge de Funky de Kitipón. Es una cosa, pero única. Un saludo a Hualky. Por la familia. A Hualky. A 100, iba a 100, haciendo el ridículo. Hualky, Hualky, la única dominicana con acento argentino. Un saludo para Hualky. Eso es, eso es. No, no, amigo, como ustedes quieran, yo en TikTok estoy para ofrecerme los servicios. O sea, me llevo un porcentaje. Yo voy a empezar. Dalí se ha preocupado con su negrito, me escribe que quedó hasta mi luz. Porque se me apagó la lucecita esa redonda. Hasta ahí, llegó hasta hoy. Bueno, bueno. Hay que hacer relación ahora con esa. Vamos. No, chicos, felicitarle también por el disco. Lo estoy escuchando, me encanta. Un poquito de luz para que Willy se vea. Dalí luz. De momento deje de verlo, ¿cierto? Juan, alguna canción que se destaque del álbum antes de llamar a India, antes de que se me acabe el tiempo. No, vamos a tener que hacer... ¡Ey! No se sabe ninguna. No le haga esa pregunta. No le haga esa pregunta que Criticón lo saca de volvita. Bueno, sí, Criticón no le gusta ninguna, pero a mí yo me quedo con Bye Bye. Ya. Ah, bueno, ah, bueno. Y Quitaipón tiene un ritmo tenaz. Me encanta, me encanta el ritmo. Eso es bueno. Gracias, hermano. Medio trabajo. Dice a Criticón para que nos deje, nos suelte ya. Para ahora, por ustedes, el paso de Criticón nunca lo va a dejar en paso a ustedes. Porque los que innovan son los que Criticón va a agarrar. Eso me gusta. Un saludo a Alex Campos y recordarle a todo el mundo que Alex Campos dio un concierto. ¿Qué día es que Alex Campos tiene el concierto? Alex Zuldo, el 20 de... El 20. Ahora el 20. El 20. El sábado, ¿ok? Vayan al Instagram de Alex Campos y ven toda la información acerca del evento virtual que va a tener... Al taller del maestro. Al taller del maestro. Qué brutal. Alex. Alex, te amamos, Alex. Mira, despídete, Juan, para llamar a este hombre. Despídete. Bye. Gracias, chicos. Pues, perdón por lo de Criticón y una vez más. Felicitar. No, no, no. Mándale un abrazo. Despierta a nosotros. Gracias. Un abrazo de grupo. Espera que te vayas ya, dice. Para el próximo featuring. Eso es. Dale, dale. Venga. Querida, te quiero, te quiero. Yo también. Después lo llamo. Después lo llamo a cada uno y hablamos. Dale. A ver. A ver. Gracias por ver el video.